Azur Lane, vitoku zenshin Y es básicamente solo las lolis, no salen nuestras queridas pechugonas Salen pocas, pero salen pocas No salen mal las lolis Pero bueno, vamos a presentarlo Ya que ha pasado tanto tiempo que no vemos Azur Lane Pues venga, vamos a presentarlas ¡Venga a todas! Javelin-chan Yavelin-chan que era un amor, una ternura y una vaca Una vaca de Ayonee La única que me falta por cierto es La... La única que me falta en este anime Pero no la pusieron, ¿por qué? Porque tiene pecho creo, no sé ¡Pero faltaba ella! Bueno, no hay que presentarlo No hay que exponerlo ya Porque creo que... ¿Ya hablamos de ella la última vez? Pues pasamos a 7 Javelin-chan ya la ha presentado en su momento ¡Ayanae-chan! Bueno, Ayanae-chan pues... Es que me encantan los diseños Es demasiado tiernos los diseños El anime Azur Lane ya eran tiernos los diseños Aquí son más tiernos todavía los diseños Me encanta Ese es como... Todo vamos a hacerlo más kawaii y todo Laffy-chan A Laffy la extrañaba pero un montón Fue el primer directo que le hicimos dije ¡Laffy-chan! Es que la extrañaba, me encantaba a Laffy Laffy es un amor Bueno, Z23 Que supuestamente a la... La profesora Profesora, comillas Pero vale, es la profesora Un amor, todo es un amor Y encima en el capítulo Ahora la contamos por el capítulo del chocolate ¡Uf! ¡Ay! ¡Re deliciosa, Kashi! Y bueno, nos la querían ¡Nya, ña, ña! Nuestra conejita Nuestra conejita... Bueno... Nuestra gatita, Chan Que a ti me hacía gracia en el Azur Lane ¿Cómo escapaste y todo? Del Imperio Sakura ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Qué más tenemos? Tenemos a Baltimore Bueno, la... La... ¿Cómo se dice? La super deportista Que hace de todo ¿A quién me recuerda? A Yotsuba Por supuesto Prince Eugen Tú eres la del chocolate Tú eres la del chocolate La que hiciste el chocolate Que la batería es bien calentito Para... Para... El comandante Claro ¿Dónde? Imagina dónde está Y no, no es... No se hace nada abajo ¿Quién es? Formidable Pues no me suena ¿Sabes? Son nuevos Ya estará en el juego Pero a mí no me suena ¿Vale? A ver... Dunkerque... Mmm... Mmm... Salió Belfast A mí Belfast me hizo el día Salió Belfast niña Y Belfast la adulta A mí eso me hizo el día Belfast Que saliera Pero bueno... Admirar... Bueno... Admirar... Graf Spee Me recuerda a Rand De Bandorí, tío Es casi igual Bueno... De hecho igual O sea... Creo que Rand tiene el pelo negro Y esto es rojo Y ya está... Lo único que cambia Lo hará la misma sello Pa 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 ¡Rudney! ¡Tú eres la princesa! ¡Tú eres la hermana de la... De la... De la... De la unicorn, ¿verdad? O estoy yo todo flipando Tú eres la... La hermana de la unicorn, ¿verdad? ¿Era ella? O no me acuerdo ya Tantos... Tantos años que han pasado a Sublay Un año creo Dos años ya Y... Minneapolis Ok... Me parece del grupo de Ayanami ¡Pues vamos a la historia! La historia erótica El primer capítulo La presentación de la escuela muy bonita Y... Pijamada Me gustó Muy bonito El segundo capítulo Para resumirlo Básicamente Fue el chocolate O sea... Fue lo de los deportes Que hicieron... Bueno... La mitad del capítulo De los diez minutos Que dura que no recordar La mitad fue de... Haciendo el deporte de las chicas Las cuatro Y después haciendo el chocolate Y el chocolate Fue el momento más erótico Que hubo en el capítulo Bueno... Todo es erótico en Azur Lane Casi todo es erótico en Azur Lane ¿Qué no es erótico en Azur Lane? Ay Dios... En fin... Pero muy bonito... Muy buen capítulo la verdad Eh... ¿Cómo lo pasó? Ah, no se puede pasar... Ah, bien... Ah, bien mi pana... Si me gusta... Bueno... Eso... Bastante bien el capítulo me gustó A ver... A ver... Si en el capítulo 3... Pues el 3 es la semana pasada... ¿No? ¿Semana pasada? Sí... Bueno... Esta semana... Fue... Ayannami no quería ir a la escuela Y se quería quedar en modo... Eh... Moda Mutu Taku Gamer ahí encerrado... No quería salir... Hasta se llevaba con salir todo... Y luego con Akashi con... Les llevó... Les dio el Nekoñá... El Ñan Ñan... ¿Nyamburu? ¿Nyamburu? Creo que se llamaba... Uff... Madre... Buenísimo el capítulo... Ay dios... Pobre Z23... Es que está... Se cansa... Pero bueno... Capítulo número 4... Hablando de la playa... Es barbacoa... Javelin... Y el resto tiene hambre... No abarcó al día de vacaciones de verano... Pero... El malentendido de Rudney se queda sin... Pero... Por el malentendido de Rudney... Se quedan sin ingredientes para barbacoa... Los más pequeños... Las más pequeñas parten... Por el bien de las personas... Y los mariscos... Vale... Para empezar... Vamos a que haya venido a Z23... Aquí en la playa... Buen capítulo entonces... Vamos a ponerlo en grande... Coño... Qué cojón... Vamos a ponerlo en grande... Pipa... Pupupu... Vale... Ay dios... Buenísimo... La desamplante... No... Lafi... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás chorreando? Lafi... ¿Qué ha pasado? Bueno... Aquí vemos a Rudney... Aquí... Creo que es la hermana de Unicorn... Corregidme... Si estoy lo contrario... Y... Aquí estaba la... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué digo? No... Increíble no era... Se me va a olvidar... Es lo que pasa cuando notas a los personajes... Nuevos... Minneapolis... Bueno... Pues vamos a pasar a los nuevos personajes... A ver qué tal... Y pues nada... Lo único que tenemos es esta imagen de ilustración... No hay avance... No hay avance... Solo son las imágenes... Así que es muy bonito... Así que os lo dejo que lo veáis... Muy bonito... De verdad... No hay nada más que decir... ¿Veis? Todos la aman... Acaso... Si quiere existir alguien que no lo haga... Es que es muy bonito... Z23... Y no es porque es a Loli... Ni porque tengo cuerpo... Es que es muy lindo... Oh no... Tú... La de las panzas... No... No... ¿Qué es eso? Pese a que estaba un unicorn... Lo que decía... Es que... Es que me cago en azul... Es que me cago en azul... En fin... Pues nada más... Son cortos... Dos capítulos... Tristemente... O sea... Lo que dije... No... Ocho minutos... Ocho minutos... Muy cortos... Pero... Se agradece... Que Azur Lane vuelva... Y que ojalá... Ya no sea una temporada... Lo veo difícil que haya una temporada de Azur Lane... En el normal... No el Bishoujo... El Bishoujo... Lo más seguro que sí lo tenga... Pero... Bishouku... Perdón... Bishouku... No sé por qué... Bishouku... Lo más seguro que sí tendrá la segunda temporada... Pero... Es el primeros en el futuro... Azur Lane normal... Lo dudo... Así que... Continuaremos con... Bishouku... No Bishoujo... Bishouku... Continuaremos... A ver qué tal... Qué descojones lo van a hacer toda semana... La verdad... Es que... Lo extrañaba Azur Lane... No lo estoy jugando... Quiero el juego pero el de Play... Pero... Lo extrañaba mucho Azur Lane... De verdad... Tenía muchísimo cariño... Muchísimo cariño... Ni una cogera Azur Lane... En su momento... Así que nada más... Yo aquí lo dejo... Así que... Ale... Nos vemos... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!